La discusión de la pareja se presentó dentro de esta vivienda ubicada en la vereda El Salado. Según el reporte de las autoridades, el hombre agredió con arma blanca a la mujer y le quitó la vida. A finalizar la noche se presenta un joven, el cual tiene 23 años y aduce haber sido la pareja sentimental de esta persona. Por esta razón este individuo está siendo judicializado. Para los vecinos de esta familia a la que conocían desde hace muchos años y de la que aseguran las peleas eran frecuentes, en esta ocasión por el alto volumen con el que todos tenían la música, nadie se dio cuenta de la riña. Muy doloroso, inclusive nosotros tenemos un negocio allí y cuando nos dimos cuenta y mismo cerramos, muy doloroso y todo el barrio está muy triste. Las amigas de María Mercedes de 43 años y quien fue la víctima en este caso señalan que es lamentable lo ocurrido porque la consideraban una mujer muy querida en la vereda. Una cosa de esas tan... una Navidad y mire la Navidad tan triste, es un honor bueno para uno. La noche de Navidad deja tristeza no solamente en amigos y familiares, sino también en los dos huérfanos, uno de ellos pequeño y quien sufre ataques epilépticos.